Gracias a Solubles y Citantanos con su punto Don Café, después de haber venido desde el Oriente, en el Catón Semuarto, tuvieron 181 acá, desde los años que hace años, hoy prácticamente en formación de Lómanza de Dígono. Sí, aquí en Lómanza de Dígono estamos celebrando los 29 años de catonización. Para mí es un honor estar compartiendo este hermoso evento y al mismo tiempo recibiendo esta placa, motivo de ser de todo el grupo de la clase obrera, que ha sido notificado y ha caído esta dignidad en mí, agradeciendo al Todopoderoso y a toda la institución del presidente Católogo de Cedillo, así que en especial al alcalde de Ingeniero Elvie Espíritu. Muchísimas más que nada la presencia de algunos alcaldes y colegas, más que nada el señor Echema Colado, de igual manera, le sigue el señor Alfredo Chan, presidente de Gala y de Murrión, y por qué no ser el señor Luis Castro, alcalde del Cantón de Palestina, que me interesa a la Provincial. Señor, recuerda además su nombre y su mensaje final a través de la presa Guay. Bueno, mi nombre para todos los señores del eminente, mi nombre es César Espinosa, de Equino Masaje de Dígono. Y bueno, muy agradecido y mi mensaje a toda la ciudadanía, que sigamos adelante siempre con pie firme y con una mente positiva y compartiendo ese amor que es grande, que solamente lo da nuestro Padre Celestial y Salvador Jesús. Muchas gracias señores, periodistas, por esta forma de entrevista hacia... Muchas gracias. Gracias a Don Café y Café Oro, los números buenos que le comentan.